La Procuraduría de Justicia de Michoacán integra averiguaciones para liberar órdenes de aprehensión contra estudiantes normalistas por los hechos vandálicos del 15 de octubre. Se hizo vaciado ya de imágenes que se capturaron en el momento en que causaron daños a diversos inmuebles. En este sentido, ahorita lo que se está es en el proceso de verificación de la identidad para poder determinar la responsabilidad particular de cada uno de los que hayan participado en estos eventos. Marco Vinicio Aguilera Garibay dijo que aún no hay cifras específicas de las órdenes de aprehensión que pudieran ser liberadas. No hay un número específico porque son diversos los participantes, son diversos los hechos y justamente se tiene que ir haciendo una identificación de la responsabilidad individual de cada uno de ellos. Informó que además de la denuncia presentada por el gobierno del estado, se han sumado más a la averiguación previa por estos hechos. Hay una averiguación previa sobre todos los hechos en concreto, ahí se están sumando todas las denuncias que se han presentado y en base a ella es que se está trabajando y ya las responsabilidades serán justamente, reitero, en base a la conducta individual que haya desarrollado cada una de las personas. Respecto de los 49 normalistas que están sujetos a proceso, el Ministerio Público adscrito recaba los elementos necesarios para que en su caso, un juez emita la resolución definitiva. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.